El que lo dice lo es. Así se burló el jueves el presidente de Rusia Vladimir Putin de su homólogo estadounidense Joe Biden, quien un día antes lo había calificado de asesino durante una entrevista en televisión. No se trata únicamente de una expresión infantil, de una broma. Tiene un profundo sentido psicológico. Siempre vemos en los demás nuestras propias características pensando que son como nosotros. Putin ofreció a Biden mantener una reunión virtual el viernes o el lunes, con la condición de que se haga en directo. Moscú había tildado de inaceptables las afirmaciones del demócrata y llamó a consultas a su embajador en Estados Unidos por primera vez desde 1998. El Departamento de Estado estadounidense dijo a la AFP que no tenía previsto llamar a consultas a su representante en Rusia. Desde su llegada a la Casa Blanca, Biden ha manifestado una gran firmeza respecto al Kremlin en contraste con la indulgencia que solía mostrar su predecesor Donald Trump, criticada por los demócratas y por parte del Partido Republicano. Las relaciones entre Moscú y Washington y en general entre Rusia y los países occidentales se han deteriorado desde hace años, a raíz de la anexión de Crimea, la guerra en Ucrania, el conflicto en Siria y el presunto envenenamiento y posterior encarcelamiento del opositor ruso Alexei Navalny, entre otros asuntos.